muy buenas pequeños yaulines bienvenido nuevamente vamos a jugar con aquiles a ver si se recuperó de su pequeño talón y vamos a hacer un par de cómo era lo de la pasiva de éste no lo usé nunca así era entraba ahí la carta y la podía cambiar ya bueno estoy en espada ahora listo lo tengo en defensa voy con seguir con gladiador botita no para botita no guerrero y como hay un jano aegis bueno yo aquiles no lo probé demasiado lo probé en su momento cuando salió después aprendí a a pelearle es muy duro está muy muy bueno este pick pero no voy a decir como que como que lo sé usar ah 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 está durito quien tira en el sprint o en la pasiva me quieren dar a mí, soy durísimo ven ahí ven acá miren que se llevaron a primera sangre la verdad que en esto veí bastante duro una niña de merca y dale dale de aquí va ah mentira chico mentira chico eso se cuenta en el barrio tengo un amigo que va a jugar seguramente en el próximo video lo van a ver creo que se está actualizando si, hijo se está actualizando el juego así que se lo hicieron bueno, que pego duro a ver, tengo facilidad de escapar de la ulti de cosa con la mía así que esa no me preocupa uy, que lag odio todo bueno dura como piedra ya está, morí uuuh, viene ahí viene ahí que paso ahí ahora que tengo botas, mejor che, capaz que muere uuuh un portalcito por ahí, boludo me pareció el lindo portalcito venga, duro eso tome viene ahí justo el daño tranqui, tranqui viene ahí ahí hacemos el red nos da mira la verga uy, que lindo rebote que le pegó a ese muchacho calculo que fue intencionalmente pero si no buen tarro ahí hacemos el blue para el acne y podríamos hacer el chiquitito acá no, pierdo mucho forma voy a perder la línea tranca, tranca, tranca que tengo vida estoy bastante duro ahora tengo la ulti vamos a esperar el combo vamos a esperar el combo me tiro de cabeza está bien, está bien, tranca toma y justo los pelos le toqué doble kill doble kill este que hacía poder mágico reducido perfecto perfecto me gusta me gusta me gusta me gusta la kill no lo juego nada vamos a responderle acá a un muchacho que a Tevita hola Tevita yo me dijo para jugar así que seguramente vamos a jugar con Héctor y Tevita en la próxima partida que paso por acá que duro que duro que duro ven ahí ven ahí lo bajó antes que podamos ese que lag que asqueroso lag que querés que haga ah me podés meter yo en la torre ay me la comí en 3D la concha de mi vieja que buen portal en toda la cara puto jano oh lo desintegró que lindo ahora le va a aparecer por un costadito ahí re loco tengo unos tirones ahí bastante importante y tengo naruto también pero no me lo voy a tirar un poquito de culo me lo voy a tirar me lo voy a tirar ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! Buena partida. ¿Qué pasa con estas partidas? ¡Son todo! ¡Se rinden! ¡Todas las 3 partidas seguidas! Bueno, jugué bien por lo menos. No, no me puedo quejar. ¡No juego! ¡Oh! ¡Que hice carro! ¡Pero! ¡Eh! Me llevé una doble ahí. Con lo justo. Tranquilín. Vamos a darle guía. Un poquito de cada uno. Y sí. Nos vemos en la próxima, Pequeno Javelines. ¡Chau chau!